Hola mis hermanos, muy buenos días, amados varones, qué privilegio para mí es poder dirigirme a ustedes, llevando la palabra del Señor, en esta versión nueva, inédita, virtual, de este hermoso programa y este hermoso proyecto que es el campamento de varones. En esta ocasión, bueno, no podemos estar físicamente reunidos, pero gracias a la tecnología y a los medios virtuales también podemos mantenernos unidos en torno a nuestro Señor. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes en una serie de mensajes que hemos buscado para poder infundir aliento, aliento en el corazón cansado, aliento en el corazón que tiene incertidumbre, aliento en el corazón que tiene tristeza, que tiene pérdida. Así es que pues vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a poder leer la palabra en esta en este día. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos dar gracias porque eres el Dios del universo, eres un Dios omnipotente, eres un Dios omnipresente, eres un Dios enorme, Señor, grandioso. Pero también, Señor, eres un Dios que no pierde los detalles. Te queremos dar gracias porque no importando cuán grandes somos o creemos que somos, no importa cuán pequeños creemos que somos, tú estás con nosotros y nos atiendes. Te pedimos que tu palabra sea revelada en nuestros corazones el día de hoy a través de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, verdaderamente no estoy en el lugar que representa la imagen de atrás, ya se lo podrán imaginar, que es Jerusalén, es un lugar hermoso. Pero quise escoger esta imagen para recordarnos por lo menos cuatro eventos que tuvieron, si no en la ciudad, en las cercanías de la ciudad, en la zona y en los tiempos en los que Jesús vivió. A mí me gustaría que pudiéramos acompañar a Jesús y a las personas que estaban con Él en ese tiempo en cuatro situaciones milagrosas, cuatro señales que revelan quién es Jesús, su divinidad, su poder, su esencia divina, pero a la vez también su corazón misericordioso, su gracia y su parte humana. Entonces, me gustaría que repasáramos cuatro señales, cuatro milagros que son muy conocidos, pero que pudiéramos verlos desde una perspectiva tal vez actual. ¿Qué podría decirme hoy, en plena pandemia, en pleno marzo del 2021, qué podría decirme hoy cada uno de estos eventos que Jesús llevó a cabo? Bueno, me gustaría que me acompañaran en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo dos, en los primeros versículos, a un evento que es bien conocido. Un evento que de hecho se conoce como, en el Evangelio de Juan, como lo que sería la primera presentación de su ministerio, el primer milagro, la primer señal que hizo y son las bodas en esta zona de Cana. Voy a leer brevemente el pasaje, empezando en el versículo uno. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que se rían, haced todo lo que os dije. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacada ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, tomó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Convertir el agua en vino. Es incluso una frase ahora que se utiliza mucho. Yo lo he oído con algunos de mis compañeros de trabajo. Cuando nos enfrentamos a una situación realmente muy retadora, prácticamente imposible, de repente alguien puede decir, bueno, pues si logramos salir de esta, lo que sigue es que podamos convertir el agua en vino. Yo creo que refleja mucho, aunque en tono de broma, refleja mucho lo que significa o lo que puede significar esta señal para nosotros. Y es que sabes, Dios es un Dios omnipotente y Jesús refleja el carácter de Dios al realizar esta señal que prácticamente nadie podía entender y que absolutamente nadie más puede realizar en esta tierra. Pero aquí me gustaría que comentáramos esto o que consideres esto. ¿Qué puede hacer Jesús por ti en una situación imposible? Porque mira, en ese momento, en la boda, en los tiempos de Jesús, tú y yo sabemos que las bodas no eran de un día, no eran de dos horas, eran celebraciones de varios días, de seis días, de siete días. Y era muy importante para la reputación de la familia, del esposo, de la esposa, el que la fiesta transcurriera bien. De hecho, se creía que la magnitud de la alegría que hubiera en esa fiesta iba a marcar la vida de este matrimonio para siempre. Un pensamiento de mucha superstición, pero que dotaba de una gran presión aquellos que organizaban las festividades. Puedes imaginarte el temor y el terror que pudo haber pasado por el padre del novio al enterarse que ya no había vino. Algo había fallado. La planificación, el maestro Sala que tal vez había pensado o que había planeado mala boda. El novio que tendría que estarse preocupando de cómo había quedado marcado su matrimonio cuando todavía ni siquiera había iniciado. La novia que iba a quedar marcada, imagínate, no sé, tal vez en las amigas por el fracaso de su boda. Había aquí un problema que las personas podían pensar esto va a afectar y va a marcar para siempre toda mi vida. Ahora, yo sé que estás pensando tal vez que esta era una festividad y que si había vino o no había vino era una cosa tal vez de poca importancia si lo pensamos hoy en día ante una posible pérdida, ante la incertidumbre que tenemos de qué va a ser de mi trabajo, qué va a ser de mi empresa o qué ha sido en los últimos 12, 14 meses de mi medio de sustento. Estamos ante una situación que puede causar intranquilidad, puede causar angustia, puede causar temor, puede causar incluso ira, enojo, como reflejo de lo que realmente estamos sintiendo, que es miedo ante lo que no podemos controlar. Pero ahí es cuando entra Jesús. Ahí es cuando Jesús sabe que Él puede hacer algo para cambiar la vida de las personas. Y me gustaría que pensaras la capacidad impresionante que tiene Jesús de intervenir incluso en los medios físicos. Porque cambiar las moléculas, intervenir en la química directa, en la formación atómica y subatómica de las moléculas del agua para convertirlas en moléculas de vino. Sí, yo sé que no es una clase de química, ni pretende serlo. Pero en realidad Jesús nos está demostrando que es el Dios de los imposibles. Que Él va a intervenir aún en las cosas pequeñas, aún en las cosas que tal vez nos parezcan irrelevantes, con una capacidad de cambiarlas incluso, incluso en su esencia misma. Cuánto no, cuánto no más tendrá la capacidad de intervenir para cambiar en sus circunstancias, en tus circunstancias. La conversión del agua en vino, en lo que era importante para unas personas, nos revelan no solamente el poder de Dios, sino el cuidado que tiene en los detalles. Y sabes que Dios es tan grande que no considera nada pequeño. Tu empresa no es pequeña para Dios. Tu empleo no es pequeño para Dios. Tu familia no es pequeña para Dios. Tus estudios, tu universidad, tu grupo de estudio no es pequeño para Dios. Jesús sabía cómo tenía que intervenir en las bodas de esta familia, en esta zona. Y Jesús sabe cómo puede intervenir en tu vida. Quizá necesitamos verlo. Quizá necesitamos seguir el consejo de María. Hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Mi anhelo es que tú puedas ver que ninguna dificultad es más grande que nuestro Dios. Jesús. Y que tú no eres suficientemente pequeño como para que Él se olvide de ti. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por poder conocer esta señal de Jesús. Gracias te damos porque nos enseñas la tremenda capacidad que Él tiene de intervenir no solo en las circunstancias, sino incluso en lo que es absolutamente imposible para cualquier ser humano y que solo puede ser realizado por una intervención divina, por la divinidad de tu Hijo Jesucristo. Y si Él es capaz de cambiar la química pura, la esencia más profunda del agua para convertirla en vino, ¿qué no puede hacer por nuestras vidas? Y ahora te pido que eleves esta oración de manera personal. Padre, ayúdame a ser hoy como el agua y transfórmame. Transformame en mi interior. Permite que todas estas dudas que pueda llegar a sentir en este momento, todas estas incertidumbres, todos estos miedos, sean echados fuera. Porque donde está tu amor, el miedo desaparece. Y donde está la presencia de tu Hijo Jesucristo, las cosas cambian. Transformame, Señor. Dame aliento para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, ahora si me lo permiten, quisiera terminar cada meditación con una bendición que me encanta, que está en el libro de Judas. Y aquel que es poderoso para guardarles de la caída y presentarles sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video